Aquí fue yo que yo lo pillé, yo vivo aquí al tracito y de aquí lo he pillado a los niños. ¿Qué estaban haciendo? El uno estaba encima del otro y los dos estaban sin ropa. Salió corriendo y mi esposo vino y lo alcanzó más allá y lo agarró. Entonces yo al niño, al más chico, ya se estaba poniendo peladito su pantaloncito y agarré lo alcé y con su polerita más y lo llevé. ¿Dónde vivís? Vivo allá, me dijo. Así que lo llevé allá y le llamé a su madre, allí estaba su mamá. ¿Cuántos años de los niños? Más o menos el niño tiene unos 11 años y el otro niño unos 3 añitos, más o menos, 3 o 4 añitos. ¿Son familiares? Dice la mamá que son primos. Mire, vio que vivo aquí y no lo había visto. Ahora justamente que lo veo esto así y aquí al ladito es mi casa. Soy madre y tengo hijos. Imagínense ver esa escena así, como cualquiera. Me asusté, me asusté y me salí por el alambre para ayudarlo al niño. Y el otro más grandecito, él se disparó. Eso es lo que puedo informarle. ¿Qué ha pasado con el niño de 3 añitos, 4 añitos? Se lo llevé al SAU y se lo di a su mamá. Allá había vivido su mamá donde hemos ido ahorita. ¿Con el otro niño? Dice que el otro niño es su primito. Yo le dije, ¿quién es? ¿Es su hermanito? No, me dijo, es su primito. ¿Qué ha pasado con este niño? Pero dice que estaba ahí, pero el otro niño ahorita lo ve, dice que agarró y se salió y se disparó para allá. Sí, yo llamé a la policía, la llamé a la presidenta que es del barrio. Y con ella llamamos a la policía. Y de eso vino la patrulla aquí.